Sin grandes eventualidades transcurrió el Carnaval Franco Macorizano 2019, de acuerdo con el director de la Policía Municipal de San Francisco de Macorís, Alberto Durán, quien consideró el operativo preventivo de la entidad junto a la Policía Nacional, garantizó el orden dentro de la fiesta cultural. Gracias a Dios, en el día de antes de ayer, domingo, concluimos el Carnaval prácticamente sin ningún inconveniente. Se dieron algunas situaciones, pero fueron resueltas y gracias a Dios el Carnaval terminó bien. Nosotros como alcaldía, nosotros con el gran equipo que nos acompañó de la Policía Municipal, de Poliplan, de la Policía Nacional, algunos miembros de la Policía Nacional hicieron un gran trabajo, hay que decirlo, al igual que todo el equipo que estuvo ahí colaborando. Joan Nicordero NETR, su noticiero regional.